Música Maestro, vamos a cambiar entonces de la parte de la balada a las veces en las cuales usted ha sido criticado porque como revolucionario al fin, usted ha tenido algunas visiones que no la ha querido dejar pasar de largo y en su momento grabó La Fea pero también hubo un tema que se llamó Te compro tu novia que también fue ampliamente criticado luego lo del Venao, aunque fue con los cantantes pero usted también ha tenido su parte de que usted ha sido arriesgado o se ha atrevido a hacer unos trabajos que son un poquito distantes de la marca, de lo que la gente conoce de Ramón Orlando ¿A qué se debe esas inquietudes que van desde lo sublime hasta el bailador más cherchoso, digamos? No, lo que pasa es que macho, llega un momento cuando yo te dije el bolsillo comienza a ir al hospital Dios mío, tengo que ir a ver un doctor porque es que ya la de a cien no aparece la de a mil entonces para tú ver cómo se sale el bolsillo y tú empiezas a buscar la vuelta hay que hacerlo empiezas a buscar la vuelta claro, entonces te compro tu novia la fea todo ese tipo de cosas son producciones que se han hecho en un momento de observancia que tú se lo hiciste pocas veces tú vas por la batuta ¿verdad? y entonces el desfile viene atrás y tú recuerdas que va alante por la batuta y tú hablas por aquí pero un día tú vas a doble y de repente tú dices oh, yo entiendo y lo pudo un monstruo va a tu pelo te quedaste solo es cierto entonces tú tienes que variar esta sustancia que yo le he estado dando que la gente le gusta que lo toquece en el 94 la gente empezó a decir que no quería ese tipo de sustancia y estaba abandonando el merece ok oye tengo que hacer cosas en el 92 fue primero porque la hijita mía llamada Sheila me dijo oye lo que me dijo mi hija papi oye en el 92 92-93 por ahí con Cocoban pegado sí, sí entonces ahí a nivel del 92-93 comienzan unos grupos boricua también ah, sí sí, sí, sí el merengue bomba no, no era el bomba era el merengue que hacía eh Manny Manuel ah, ok los sabrosos los sabrosos por ahí estaban un grupo de grupo manía que estaba iniciando otro que estaba caña brava eh zona roja toma eso con una balsa un poco bonito sí y la hijita mía me dice papi estos son los que son una balsa de viejos quedados como así chiquito si tú no estás viendo tú eres un muchachito bonito que tienen a su grupo adelante ay son los que son una balsa de viejos quedados como ay yo digo bueno te voy a adaptar algo y entonces yo busqué a Lesslie Palazzo y a Ricardo Ricky Ricón dos muchachitos bonitos sí y entonces digo bueno tengo que grabarle algo y precisamente en el 93 te compro tu novia entonces alíate buscar algo que no fuera tan apegado a los carros que yo usaba con Fénix conmigo tenía que hacer algo que viniera el tipo de nuevo el tipo de muchachito bonito va a cantar vamos a buscar algo que también se parezca un poco más a esa modalidad entonces me inventé ese tema y el tipo ha dado un palo mundial con eso ya yo tenía dos tipos lindos también adelante y comienza el bolsillo a sanarse otra vez a sanarse del bolsillo sí 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 entonces con todo eso en el 94 ya no era por las características de los grupos era que ya el mundo comenzaba a dañarse ok en el 94 se pega la emisora superculta sí aquí en la capital y hoy uno de los temas que más le gustaba a la gente un tipo me decía así levántense y yo dije pero ¿qué es eso? levántense y empieza toda esa función y toda esa cosa rara y había un grupo de muchachos que iba a bailar en una discoteca llamada Regis sí se dormían casi toda la noche con este y yo acostumbrado con Park Sandy ayer la vara hora y un día lo paré el grupo ven acá mi casa yo soy me digo ¿qué ustedes hacen? no, nosotros vamos allá a la discoteca a bailar ¿qué música baila? mencionaron todas menos merengue digo hay problema y merengue no dice no merengue no digo ¿qué es eso? yo digo hay que hacer algo entonces empecé a oír todas esas cosas y ahí es que se me ocurre hacer el laboratorio del venado ok porque lo de la fea había sido antes 89-90 con la pegada que tuvo Juan y eso y yo quería hacer una parodia de eso y fue bien pero aquí en el momento es que era que el merengue no lo quería ok entonces tuve que hacer el venado que es un laboratorio de pensamiento ahora vamos a poner el pensamiento de los de los borincuas pensamiento de los españoles pensamiento de los argentinos un productor chileno de una casa disquera importante allá me dijo esto es un tipo más inteligente lo único que ha podido retratar el mundo entero en un tema así wow y entonces por eso que tuve que yo he dado esos saltos porque si por ejemplo cuando yo salí con eso o sea oye bien eso oye bien yo hice un disco ese disco donde está el venado donde está el virado hay 14 temas yo te voy a preguntar ¿cuál es el otro 12 que tú te acuerdas? ninguno maestro y eso y eso me ha dado unos temas bonitos bien cantados bien arreglados estoy entonces yo los dos temas últimos que se hicieron fue el virado y el venado y yo los puse para que estén ahí yo decía como la gente tiene la mente como vamos por eso para que estén ahí en ese momento yo hacía unos discos para una producción para el hijo mío que estaba chiquito merenguito con holandito y cuando se reunían todos esos muchachos jóvenes todas esas muchachadas adolescentes yo venía y tocaba los temas que estábamos produciendo sí y salían toditos los bonitos y ellos se quedaban tranquilitos y de que hacía el cinturidad pa pari pa pa pari pa pa pari pa con los otros con los otros no pasaba nada y entonces entonces usted quiere que yo salga a pedir o que yo tenga éxito para mantener eso es verdad eso es verdad pero vamos acá Ramón Orlando y como un tipo sinfónico un músico grande y ahora dije se ha notado un tirado igual quiera que me corten la luz sí maestro pero hay que tener valor porque también me imagino que en algún momento a usted también a sus adentros usted le dice óigame pero yo soy el maestro Ramón Orlando la gente va a pensar esto hay que tener un poquito de valor para decir bueno esa idea yo pienso que prende y la voy a lanzar porque hay gente que no se atreve entonces naturalmente cogí mi cajetazo pero es mejor que tú puedas un cajetazo y que llegue con que comprar roya bichuela siempre que no sean cosas inmorales porque son cosas graciosas fuera de de los cárones que tú hacías pero la gente se lo usaba la juventud se movía bueno todavía en estos tiempos ahí estoy viendo que en el tiktok ese si tiene 18 mil 19 mil que se yo cuántos videos si es una música que te hace sentir bien y después lo del venado que fue una cosa fuera de de lo común pero que todavía está actual el venado el venado lo escuchamos en producciones de México en la televisora y lo baila todo el mundo lo ha grabado todo el mundo entonces a veces no se entiende que el hombre que tiene que enfrentar el día a día con su familia porque tú sabes macho que cada vez que pasa algo en la familia es a ti que te llama así es así es y tú dices ¿qué pasa? Dominique tú sabes que se me fue el ya tú sabes ellos no saben que Dominique tiene 800 mil pero tú ha sido el hombre que te ha destacado y el hombre que gracias a Dios ellos entienden que tú eres el que le resuelve claro el que tiene más probabilidades dependen entonces la gente no entiende esas cosas entonces uno tiene que enfrentar ese día a día y cuando tú ves que el recurso se va acabando y tiene que moverte Maestro para finalizar usted que ha sido un visionario de la música y ha tenido que ver con la mayoría de ritmos que grabamos e interpretamos en la República Dominicana ¿qué podemos esperar en el futuro inmediato de la música dominicana en base a merengue música urbana ¿por dónde va por dónde corre la pelota para los próximos años? Bueno y por eso vaya la pandemia que la gente porque le voy a decir todo el que en este momento se le ocurra producir algo lo va a perder aunque la gente no puede que lo oiga pues siempre vuelve a la amargura a la muerte a la cuarentena a que ¿qué va a pasar mañana? es que no tengo trabajo pero cuando eso pase vamos a ver qué va a suceder porque inclusive no le siento aunque siga ¿verdad? siendo quizás el más lo más importante ahora lo desbojo y lo retomero pero no siento no siento como esa brillantez que yo tenía no siento como esa euforia siento que todo está como muy aplacado quien sabe sea una oportunidad para que el ritmo de tambora o de comba a lo mejor pueda que después de esta que el hombre se reencuentre y este momento terrible que hemos vivido nos dé otro tipo de valor a lo mejor a lo mejor eso varía el corazón y es posible que tengamos un poquito de más oportunidad cuando la música tropical la bachata siempre sigue bien sigue bien pero lo que es salsa y merengue a ver si si eso después de esta calma o mejor podemos hacer algo que pueda darnos oportunidad de volver a hacer a estar presente en el medio ¿verdad? en la difusión que es lo que no tenemos por ejemplo gracias a Dios ustedes los ibaeños han salvado la República Dominicana ustedes le han metido ese merengue típico que hay hay una la República Dominicana de lo que se creen que son griegos o que son italianos la República Dominicana de los dominicanos al fin de Villarca gracias ese es el verdadero dominicano gracias a Dios ustedes tienen el típico muy bien todas estas cosas pero pienso que después después de esta calma puede que la gente le ponga un poquito de más atención a la tambora y a la conga y que no sea tanto de bo y tantas cosas y que eso pueda ayudar a que uno se entusiasme ¿verdad? porque si tú le regalas un vestido a tu hermana y tú ves que ella se la pone con mucho gusto tú dices le voy a regalar a otro fue verdad y tú vuelves y le regales y ella se lo pone pero si tú vas y le regalas a uno nunca se lo pone no vale la pena no vale la pena tú dices eso pasa con nosotros hacemos la música la llevamos encontramos macho macho que si dicen Ramón yo te voy a tocar pero mira macho tú crees que todo el mundo que me recibe a mí con ese amor con todo y que ha hecho un mundo de música desde el año 75 hasta hoy mira por ejemplo ese muchacho que se llama Dionis cada uno tiene un tema que yo lo canto con él que dice que está número uno en Colombia o sea que yo he tenido esa dicha pero con todo y todo yo voy entonces toda esa cosa cuando tú ves se te decae la cara de hacer las cosas pero es posible que después de esto haya un poquito más de nivelación me imagino que el hombre no va a ser el mismo además de que tiene que haber diversidad y todos pueden coexistir tenemos que seguir maestro para mí ha sido un honor conversar con usted en este momento que usted sacara este tiempo para que nos reencontremos aunque sea por la magia del zoom de la internet que nos permite tener esta conversación lo he disfrutado bastante le mando un abrazo desde acá desde la tierra del merengue desde Santiago de los caballeros no se pierda y cuando pase todo esto venga para acá y nos tomamos un cafecito yo te quiero y siempre voy para allá a saludarte y a darte dolores de cabeza macho tócame eso pero maestro no se preocupe no se preocupe que no hay ningún dolor de cabeza venga para acá incluso con todos sus inventos sí sí macho y con todo el amor del mundo siempre maestro vamos a darle entonces espero que Dios primeramente por favor macho no te junte con nadie a mí no que sea necesario así estamos yo le dije lo mismo a Víctor Víctor no se pudo cumplir wow lo mató el asesino de coronavirus no te pongas macho por más simpático a mí me llaman los amigos maestro que no vamos a ver no tú yo no lo vamos a ver me pones en el sur o me tira un FaceTime a mí tú no me vas a ver que no nada más salgo a los sitios obligados de todos modos te bendigo te doy las gracias además tu pueblo que te sigue salúdame a Tineo ay 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 ese sí es grande la figura saluda pero dile que yo lo quiero muy bien muy bien muchas gracias maestro Ramón para adelante Dios te bendiga ay 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 me desespero ay 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 con lo que me es con cargamento y de pocaína y de pocaína y de panas le echaron veinte pa' vida le echaron veinte pa' vida dije a Juanchito dije a Juanchito que lo visitaba que lo visitaba levantaron diecin porque no sabía nada porque no sabía nada la fuerza mi Navajor no tuve ah ay 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 kebe atentorou Con lo temero